Bienvenido nuevamente aquí a la celebración del 60 aniversario de mi abuelito. Cada vez que voy a la casa de mi abuela y tengo la guitarra encima, siempre me pide la misma canción. Así que hoy en este día también especial, pues a ti se la voy a dedicar. Los que la sepan, podéis cantar con nosotros. Mi madre, esta mujer preciosa que está aquí a mi derecha, para ayudarme con los saludos vocales y el colito. Así que aquí vamos. Desde las mundas del mar, que son besos a su orilla, una mujer de aboría, viva New York a cantar. Oh, solo a llorar, un largo llanto y un oír de ese llanto yo nací. Y como salió de una fiel y una larga espera, decorar lo que perdí. Conozco lo que se hacía, más veo las manos volar. A Nueva York a Nueva York se acercaba un peón de las marías. Con esperanza decía, una agonía y volver. Pero antes me hizo nacer, llegando a trabajar, se quedó sin regresar. De nuestro en un talle. La lágrima a su oído, y su oído de sudor. Y fue mi abuelo, el amor único, el irregocido. El recuerdo siempre dijo, en aquel cristal del llanto, como a quimera en el canto. Y puerto rico de sueño, ellos son puertorriqueños y nada, pero sin quebrantos. La lágrima a su oído, y su oído de sudor. Y al peón que me despienta, que se ande muy bien y derecho. No sea el lo más estrecho de un sábado, para que la frenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una. Sea de mar o sea moncuna. Y así le grito al villano, yo sería boricano, aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería boricano, aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo soy boricano, 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 yo soy